Un ataque armado en contra de varias personas dejó como saldo a dos exagenarios y un joven de 25 años de edad heridos. Los hechos ocurrieron cerca de las 9 de la noche de este domingo sobre las calles Libertad y Lázaro Cárdenas, en la colonia Guayabitos de Tlaquepaque. Fueron sujetos armados a bordo de una camioneta quienes, a su paso, agredieron a tiros a las tres personas. Esto de manera directa y sin siquiera descender de la unidad. Tras el ataque, una mujer de 65 años y su hijo de 25 resultaron lesionados, lo mismo que un vecino también de aproximadamente 65 años que, en el momento de la agresión, se encontraba platicando con ellos. Los disparos alertaron a colonos de la cuadra quienes de inmediato se percataron de que sus vecinos habían sido baleados, motivo por el que se hizo de inmediato el llamado 911. Fue al arribo de los cuerpos de emergencias médicas que en el lugar se confirmó que tanto los exaginarios como el joven presentaban múltiples heridas por arma de fuego. Luego de estabilizarlos, fueron llevados hasta un puesto de socorros para su mejor atención, reportados milagrosamente en estado regular de salud. Sobre los causantes, solo se supo que fueron varios sujetos a bordo de una camioneta sin que se pudieran aportar mayores datos o características de los mismos. Agentes de la Fiscalía del Estado ya indagan para obtener cámaras de videovigilancia que hayan captado el momento de la agresión, pues sobre la escena no se localizó indicio alguno, por lo que se presume los casquillos habrían caído dentro de la unidad que era tripulada por los agresores. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.